¡Suscríbete al canal! La primera vez que estoy jugando una cosa así Y pues vamos a ver Cómo va Supongo que bien O sea que hay 48 jugadores Entonces Vamos a ver Creo que aquí Vamos a poner Creo que no está bueno poner esto aquí Se mata chingón Y estos modos de juego chingón Estaba bien asalto Órale Vamos a ver una cosa No, ya lo moví Más buscando el micro Pero no tanto Vamos para aquí Hay güey Me poned en esta madre ¿Es un testo con el dios de sniper de la luz? ¡Uh! 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 ¡Shh! ¡Ya estamos por acá! Avanzad con precaución extrema. Cambio. Sí, ya están dos horas. Veis, utilavisado en vuestra zona de operaciones. Cambio. Puedo atravesar. Acabo de avistar un ataque enemigo. Cambio. Nadie me voy a posicionar hacia arriba. Voy a ir a este carro. Necesito que vayan a defenderlos. Los abiertos para continuar el enemigo. Cambio. ¡Viva el capitán! ¡Uh! ¡No! No le di. ¡No mames! ¡Ay! Adiós No mames, es que chingada madre Mucho falta de dedicación Carajo, me atraí este cuarto ni siquiera Silenciado, por favor Matitas Ah, vamos al puto de despliegue Pago mucho en esa piel No, 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 no No mames, te lo marqué, güey Ay, güey, desde lejos No digas que es de lejos No, está enfrente No, más bien a la izquierda No te vamos a ver, no pasa nada Ah, rápido, pinche juego Estoy bien emocionado Y chingadera No, no, novä No, no, no nadie ¡Vamos! 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 ¡Ah, no, man! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Tranco tirador enemigo en nuestra zona! ¡Avanza con precaución! ¡Cámbiate! ¡Atención! ¡Tranco tirador enemigo en nuestra zona de operación! ¡Cada madre! ¡Caminale! ¡Atención! 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 ¡Tranco tirador enemigo en nuestra zona! ¡Avanza con precaución! ¡Caminale! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ya están acá! ¡No mames! ¡Bravo! ¡Atención! ¡Atención! El equipo ha quitado por la cámara de la vía 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 de la vía. Cambio. ¡No! ¡No dejes de correr! ¡Suscríbete a la panza! ¡Ah, me había recargado, maldita sea! Estaba un poco cerca. ¡Sí! ¡Perro maldito! ¡Boinas, boinas! ¡Vamos, vamos! ¡No quita! Está bueno el juego, me gusta, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! matelo Atención. La carga ha sido desactivada. Cambio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atención. Me ha ido a un film avistado en vuestra zona de operaciones. Cambio. ¿De dónde estás, güey? ¿Dónde estás, loqueta? ¿De quién me estaba disparando? ¡Es de allá, foto! Lo he matado. Atención, vehículo hostil habitado en nuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. ¡Cámbio! Mantened los ojos abiertos, localizamos vehículo enemigo. ¡Cámbio! Vamos a descansar a una vez. ¡No! Esto es más difícil. ¡No! ¡No! ¡Otra vez ese cabrón! ¡Ay, vamos muy bien, chingao! Convendrá más bien, ya ha salido. No, nada de esto. Estoy muy lejos. Eh, aquí va a ser un cagadero, güey, no. Aquí yo creo que se va a tener que sacar un pan más cerca. Se va a tener que sacar un arma porque va a ser un cagadero bien hecho. Hemos habitado un vehículo hostil en nuestra zona de operaciones. ¡Cámbio! ¡Cámbio! Uy, chingá. No, no, no! Lo que tenemos que tomar. No. Ah... ¡Cámbio! No! Cómbio. No, no, no. Vamos a estorar aquí, señor bebé. Vá a tu lado, no me escorres, cabrón. Vá a tu lado, no me escorres. Cabe... Cabe... Atención, me he avistado un tanque enemigo, cambio. ¡Adelante! Atención, hemos divisado un caza en vuestra zona. Cambio. Atención, francotirador enemigo en vuestra zona de operaciones. Cambio. ¡Francotirador! 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 ¡No, mames! ¡Atenerlo son dos ciertos! ¡Azarlan, tirador! ¡Francético! ¡Cambio! ¡Francotirador! ¡Atención! La guerra fue armada por el enemigo, cambio Se la manda Se que viene en polvo ¡Atención! Soldado anti-tanque hostil avistado en vuestra zona ¡Cambio! ¡Atención! El enemigo ha neutralizado el objetivo ¡Cambio! ¡No! Atención Tenemos un vehículo hostil en vuestra zona Y tu cuidado Atención, acabo de apuntar un dañito en vuestra zona Cállito Tú dale, tú dale Andando por todo No mames, se los marqué Cabrones Venga, este pato nos está pasando bien Yo llegué primero, así que me toca en el mejor lugar compañero Atención Tenemos un control hacia el tiempo extrafalar Avanzar con precaución El enemigo ha tomado la base en cambio No mames, ¿en serio? No mames No, vámonos ya de chico No mames Atención 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 Tenemos un vehículo hostil en vuestra zona Atención 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 chingada madre ahora pienso que pueden venir por aquí por aquí no se ni por donde pueden llegar que tu puta madre me caga este juego no se ni por donde pueden llegar se quedan por aquí un chingo de vehículos los combates son muy diferentes chingada madre este juez que no tiene voz para subir sube mi amor ay no mami ah f**k vamos sube pelayo sube no 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 lo repare granada la granada si sirvio cabrón ese es mil mil vidas no lo repare no lo repare no lo repare no lo repare no se si coopere pero creo que estos jueces pueden venir por aquí y aquí se me chingan acabo de buscar un tanque enemigo en nuestra zona acabo de buscar un tanque enemigo acá no 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 mames ahora para subirse otra vez jajaja esta chingada este juego esta chingada este juego esta chingada este juego voy a subir ahí no no lo puedo poner aquí a ver no no ah ah perro por ah 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 Tenemos un franco tirador enemigo en vuestra zona, repito tenemos un franco tirador enemigo en vuestra zona, camión Aquí lo tenemos, si no la cagamos, que la podemos hacer chido Ah no mames, ya en serio Ahí está, quítenle el vehículo, quítenle el vehículo El franco tirador, camión El franco tirador, camión Venga, la madre, que diante me dejo cagár No, nada, 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 nada Nada, 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 nada Un vehículo. Creo que eras tú más bien. A ver si le hicieron bien. No, es que ¿dónde? ¿Dónde? No, desde arriba. Otita. Digo no. Y también estoy arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Pinche codo de mierda. Es para hoy. No me puedo poner. De mi hija, no me necesito esa. En ese lugar. Si no podemos, podemos robar. Si. ¡Ah! ¡Ponga! 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 No te veo, güey. Te escondes como los potos. ¡Ah, ya te veo! ¡Mantened los ojos abiertos! Un rato tirador enemigo, cambio. ¡Ponga! Un rato tirador enemigo, cambio. ¡Ponga! ¡Jajajajajaja! ¡Ponga! Un rato tirador, аб kayak... ¡Ponga! Un rato tirador! ¡Ponga! Un rato tiradoreta... ¡Ponga! Un rato tirador, cambio. Mantener los ojos abiertos, o muchas gracias de la defensa salida, cambio. Franco tirado Franco tirado Franco tirado enemigo Si, atención, he avistado un Franco tirado al cambio No hay güey He avistado un Franco tirado al cambio Oh Que tan muerto Ayooo si le di Ay hasta la nieve No mano chup es que no ganasiamos Pile Bueno Chido Bastante chido La verdad Bueno, espero que lo hayan disfrutado Loquita, nos vemos en la que sigue Loquitas Muchas gracias Chido Chido